Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En más información, el gobierno del presidente Donald Trump, supuestamente Lupita, está considerando impedir que las personas que buscan asilo trabajen antes de por lo menos cumplir un año de vivir aquí en The United States. Bueno, la intención, según reporta la cadena NBC, Miguel, es desmotivar a los migrantes, especialmente a los mexicanos, a venir a Estados Unidos. Desde Washington, Randy Serrano nos amplía. Podrían poner otra piedra en el camino de los que buscan asilo en este país. El gobierno de Donald Trump está considerando implementar restricciones con el fin de que menos migrantes que piden ese amparo puedan trabajar mientras esperan que se resuelva su caso. Apenas yo tuve, apenas a mí me llegó el permiso de trabajo, mi mamá tuvo un accidente y tuve la grandísima suerte de que tenía una platorrada y que apenas sucedió, yo ni lo pensé, mira, aquí está la plata. Elisa aplicó bajo las reglas actuales y solo tuvo que esperar 150 días para solicitar el permiso de trabajo, pero el gobierno quiere hacerlos esperar un año antes de que puedan trabajar legalmente, según le confirmaron fuentes a la cadena NBC. ¿Tú te imaginas que yo hubiese tenido que esperar un año por el permiso de trabajo y esto viene y le pasa a mí? ¿Cómo queda mi mamá? Algo que podría ser contraproducente, según los activistas. Muchas veces la gente necesita el trabajo para poder sobrevivir. Si no pueden trabajar más que un año, van a tener que buscar trabajo en otras maneras. Los cambios podrían darse a conocer tan pronto como esta semana y el propósito es desmotivar a los migrantes a que se vengan a buscar trabajo a Estados Unidos, específicamente a las familias mexicanas. Eso, según reportó la cadena, citando cuatro funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Telemundo solicitó una entrevista o declaración de esa agencia, pero indicó que no tenía comentario al respecto. La política se sumaría a un sinnúmero de medidas del gobierno de Donald Trump diseñadas específicamente para disuadir a personas a que busquen amparo en Estados Unidos. En la Casa Blanca, Randy Serrano, Telemundo.